¡Pasa Godoy! ¡Espera Castro! ¡Espera Zucchi! ¡Hace la propia Paulaza por arriba! ¡Y está! Muy ancho estudiantes, muy ancho estudiantes. Y a partir de ese ancho poder meter mucha gente por dentro. Era una tendencia que había que jugar por fuera. Y el primer buen centro. Estaba dando vuelta el gol de Castro y aparece la pegada de Zucchi. Para una aparición al lado opuesto de la pelota. Por el primero se adelanta Arias. ¡Gol! 1 a 0, lo hizo Arias. Con categoría. Esperando hasta último momento. Acá para Auche quedó bollando. Reniero. El rebote. ¡Ahí está! ¡Coronel! ¡Gol! A los 25. Ahora estamos 1 a 1. Todo eso le costó a argentinos empatar el partido. Un esfuerzo y una búsqueda desmedida. Pero al mismo tiempo emocionante. Coronel. Auche. Reniero. Vale, atención. La tiene el bomber. Ahí la tiene. ¡Cruz! ¡Gol! Ya está, dice Kille González. Lo que más lo preocupa de su equipo, al técnico del cuadro, Rosarino, son sus retrocesos. No, no. No está. Se está recuperando de una púbal. Bueno, va la pelota para Gamba. ¡Gamba, Gamba, Gamba! ¡Lo tiene! ¡Gol! Goleadora Rubén. ¡Siempre Rubén! Activo en el partido. Y central que logra ponerse 1 a 1. Fue un golazo. De un pase largo de Ávila. De un pase largo de Ávila. Ganó a Lolo. Es increíble. Sigue Marinelli. ¡Rubén gol! ¡Gol! ¡Gol! Marinelli fue a la pelea con Lolo. Y le gana como le ganó en el primer tiempo. Cruz a Ávila. Y levanta la cabeza. Y lo encuentra al goleador eterno de Rosario Central, a Marco Rubén. Y Marco Rubén... ... de velocidad de Julián Álvarez. Apertura para que ataque de la Cruz. ¡Va de la Cruz! ¡Golazo! ¡Gol! ... con gambeta de Julián Álvarez. Y de la Cruz de 8. Pisando el área a la Chacho Coudet. Diablo Monserrat, por citar, mediocampistas derechos, que hacían esto en River. Es Coco, Vanacho. Es Coco. Pasó con Pañucci. Vanacho. Es Coco. ¡Gol! Coco, una costumbre. Convertirle a River y hacer golazos. 35 en Rosario. Empatan 1 a 1. Bancilleri da un paso atrás. Y de la Cruz no logra molestarlo. ¿Cuántos goles hizo Coco desde ahí? Para Julián Álvarez. Se molestaron así. Primero comba Bancilleri. Mordido lo tiene Julián. ¡Álvarez! ¡Gol! En el 4-2-3-1 de River, tras los cambios, Julián está de 9. Angilleri le pega el arco. Le pegó un tiro a la pelota. Ese control es del predio. Dentro la media luna. De la Cruz. Carrascal. Alguien que dispare. Va Carrascal. Carrascal. Buena combinación. Es un golazo. ¡Uy, qué golazo! ¡Golazo, golazo, golazo! Dijimos en la apertura del partido había lugar para el carrascalismo. De la Cruz, Vigo. De la Cruz. Esta pared, el pase de Julián Álvarez, madre de Dios. Carrascal ya con el pase le dice, devolveme la, armemos la pared. Cuando se construye una pared, se destruye una defensa. La definición de Palavecino. Y va River por el cuarto. Álvarez, 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 Álvarez. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Rolayser de muy buen ingreso para Palavecino. Excelente. La deja picar. Y de primera habilita Álvarez que también define. De primera un golazo de River. Otro golazo. Se juntaron los dos extremos. Una. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!